Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de Extractos, y este es del libro de Consuelo Martín, el silencio creador, y dice, cada vez que en nuestras vidas aparezca el desorden, podremos saber que estamos actuando sin conciencia de la totalidad, pero mágicamente, en el momento en que se vuelve a tener esa conciencia, todo se coloca en su sitio y todo tiene sentido. Hasta lo desarmónico tiene un sentido para el que lo vive desde la unidad, pues es el aprendizaje que la vida está proponiendo en ese momento. Mira qué maravilloso cuando nos comparte aquí que cuando estoy identificado con el sistema de pensamientos del miedo, la identificación de una separación, estoy juzgando todas las experiencias, y encima de todo eso vivo en un estado desarmónico porque estoy en resistencia, en rechazo y en juicio. Sin embargo, cuando la mente descansa en presencia, tú ves como todo se organiza por sí mismo, porque está reflejando la armonía que hay en mí. Entonces, aquí hace hincapié de algo maravilloso, dice, aún lo desarmónico, es decir, lo que en un pasado se hubiese juzgado como esto no debería ser así, ya hasta eso se ve como parte de la perfección de la vida misma porque me está llevando a aprender alguna lección que se necesite para poder, digamos, sanar cualquier obstáculo que se haya interpuesto al reconocimiento del amor que soy en todo momento. Por lo tanto, no se juzga ni lo bueno ni lo malo. Simplemente todo se ve como parte de una obra teatral que está teniendo lugar y cuando la mente está en equilibrio, ya sabes que todo está obrando conjuntamente para beneficio del amor mismo, para beneficio de nunca perder de vista que soy amor. Gracias por ver el video.